Gracias. 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 Muy bien, la verdad que tranquilos, trabajando. Ahora contaré un poquito las vicisitudes que hemos tenido que adaptarnos, bueno, pues como todos ustedes. Y nada, cuando queráis empezamos. Un placer y muchas gracias por las palabras que has dicho. Gracias. Pues que también se la echa de menos, ¿no? Pero bueno, pues nada. De bien nacido de ser agradecidos. Pasa, Ignacio, por favor. Nada, empezaré un poco de una manera un tanto curiosa y es ubicándonos, ¿no? Porque es verdad que me pasé una anécdota el otro día en la ruta con una gente que se acababa de jubilar, unos canarios. Nosotros ofrecemos rutas gratuitas para público en general y vinieron unos canarios a la ruta, ¿no? Y el hombre comentó, dice, yo la primera vez, canarios, eran de Gran Canaria, dice, yo la primera vez que supe dónde estaba Canarias es cuando fui a la mili. ¿Por qué? Porque es verdad que, si recordáis, este es el tipo de mapa que se estudia en el colegio. Entonces, mucha gente se cree que estamos al lado de Murcia, ¿no? Y desde luego el Ferrer a la Palma no sale de Murcia, ¿no? Ahora vemos un poco dónde estamos. Pasa, por favor. ¿Somos Europa o somos África, no? Eso también, evidentemente, políticamente somos Europa, somos una comunidad autónoma de España y gráficamente estamos, pasa, por favor, estamos aquí, a 90 kilómetros de África y a casi 2.000 kilómetros del continente europeo. Pero, en realidad, lo que somos Canarias está dentro de lo que es la Macaronesia, que a lo mejor es un término que algunos conocéis y otros no, que son los archipiélagos oceánicos, pues, que están en esta parte del Océano Atlántico, en el este del Océano Atlántico, en el norte, un poquito centro-norte-este, que son Azores al norte, Madeira, unos islotes que son las Islas Salvajes, que están justo ahí, lo veis, al norte de Canarias. De hecho, están más cerca de Tenerife que de Madeira, pero forman parte de Portugal. Curiosamente, son los más antiguos porque, en realidad, las islas son montañas volcánicas, submarinas, que cuando están emergidas son islas y cuando están sumergidas no son nada, ¿no? Bueno, son montañas submarinas, ¿ok? Y luego Cabo Verde al sur. Sí que es verdad que la zona central somos Canarias, Madeira y Madeira, somos las más parecidas, pero luego de Azores a Cabo Verde, pues, hay dos planetas. Bueno, parte de Macarones ya somos. Curiosamente, fijaros que somos las únicas islas no portuguesas. Pasa, porfa. Aquí las tenemos, ¿no? Si vamos de oeste a este, bueno, vamos a ir mejor de este a oeste. La graciosa a la derecha, que desde el 2018 es considerado una isla, antes no lo era, curiosamente, fue el Senado el que decide lo que es una isla y lo que no. No son los geólogos ni los geógrafos, son los políticos. La graciosa, Lanzarote y Fuerteventura son islas muy similares, son las más viejas. Canarias es un punto caliente que ha ido creciendo del este hacia el oeste, que se va desplazando hacia el oeste. Luego tenemos Gran Canaria también, que está en el centro. Gran Canaria es la isla más importante de estas cuatro en el sentido que es la isla capitalina, ¿no? Esa es una provincia, que es la provincia de Las Palmas, y luego la provincia de Santa Cruz, que es Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. La Palma y El Hierro es una isla que apenas tiene un millón de años, mientras que Fuerteventura tiene 20 millones. Es un poco como ha ido cambiando. Todo eso que os comento, todas esas edades, es lo que seguramente los que ahí están en Canarias y habéis visto diferentes islas, lo condicionan todo. Las islas más viejas están erosionadas y, por lo tanto, los alisios pasan por encima y son islas mucho más áridas y las islas más occidentales, como son más recientes, pues todavía tienen una altura como para atrapar los alisios que las hace verdes. Aquí tenemos La Gomera. La Gomera, fijaros, que es una isla pequeña de 370 kilómetros cuadrados. De hecho, si os fijáis en los billetes de euro no aparecemos, ni El Hierro ni La Gomera. Y solamente 20 kilómetros de norte a sur, 25 de este a oeste. Eso, en teoría, en el mapa, porque luego la sinuidosidad, bueno, eso de las carreteras, pues ya lo veréis, ¿no? Y fijaros que es pequeña, por ejemplo, el municipio de Madrid, son 604, o sea, es casi el doble, ¿no? Pasa. Y esto es La Gomera. Esto es lo que se ve desde el avión. Cuando tú llegas desde Tenerife en avión, veis una isla llena de barrancos, que es lo que caracteriza a la isla, lo que la hace muy diversa. De hecho, por ejemplo, hay plantas que tienen hasta 38 nombres locales, ¿no? Y eso es casi el nombre que le dan en cada barranco. Pasa, por favor. Fijaros, es una isla muy sinuosa. Este es el norte, la zona de Agulo. Lo que le ha hecho, pues, que vivir aquí sea realmente una tarea absolutamente brutal, ¿no? Brutal. No es una isla llana en absoluto. Todas las comunicaciones siempre son a través del monte. O sea, tú tienes que, para ir de un sitio a otro, subir y bajar. Y eso ha condicionado también incluso el Parque Nacional, porque la carretera principal de la isla la atraviesa. Pasa, por favor. ¿Veis? Este es el tipo de agricultura que hay en mi pueblo. Esto es Vallehermoso, que es también el norte. Esos son viñas en terrazas. Es un Machu Picchu. Impresionante. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que este tipo de viticultura, se considera viticultura, está catalogada como viticultura heroica. Porque hay que ser realmente dos cosas. Un héroe o una heroína o un colgado para poder seguir trabajando ahí, porque es durísimo. Ahí no hay maquinaria. La maquinaria que valga todo eso es a lomo, ¿no? Entonces, bueno, pues se produce un vino que es exclusivo de allí, de Forastera Gomera, que es un vino muy especial. Lluva Blanca, pero claro, mirad el trabajo que lleva, ¿no? ¿Qué debería costar cada botella? Pasa, por favor. Es un sitio con, o sea, una isla con pueblos pintorescos como es Agulo. Disfrutamos del Teide. No lo disfrutan los chicharreros, sino los gomeros, ¿vale? Con playas de arena negra, que es una de las cosas que más llama la atención. Las playas de arena volcánica, ¿no? No es ni más ni menos que la lava, que se ha ido haciendo más chiquitita, más chiquitita, hasta tener estas playas. Entonces, lo que tiene Canarias es que tiene un clima, que más allá que yo o no, como os comentaba, sino que un clima fantástico, pues, para poder estar disfrutando de la playa todo el año. Ahora mismo la gente se está bañando ahí. Pasa, por favor. Y también tiene, bueno, un recurso muy interesante que es el mar. El mar, fijaros que cerca está de la costa, en este caso de Playa Santiago, y ahí hay unas poblaciones de, me parece que son 19 especies de mamíferos marinos, como en este caso el calderón tropical, algunas de las cuales, pues, tienen ahí poblaciones permanentes. O sea, que es que tienes, es muy variado, tienes un poquito de todo. Dale, por favor. Unos ecosistemas alucinantes, fijaros al fondo del té de nevado, a ver si lo vemos dentro de poco, en los que destacan, entre otras cosas, por ejemplo, esto, los palmares. Hay más de 100.000 palma, palma canaria, que es un endemismo, viviendo en la isla. Hay una cultura de la palma desde la época prehispánica, desde los aborígenes. Pues, comentar que de todos los archipiélagos, yo os comento, Azores, Madeira, Cabo Verde, Salvajes y Canarias, el único archipiélago que está poblado cuando llegan los europeos en el siglo XIV, siglo XV, es Canarias, que aquí vivían lo que se llaman guanches, aunque esos son los pobladores de Tenerife, pero bueno, en cada isla había unos habitantes, ¿no?, con su nombre. Pero bueno, gente que venía de Berbería, pues que llegó aquí hace unos 2.000 años aproximadamente. Pues, ya desde entonces, pues adaptan este medio, aprovechan la palma y luego lo que veis, esas manchitas ahí, eso serían sabinas, que el sabinar más importante de Canarias está en la gómeda. Son ecosistemas muy especiales, muy amenazados por la sequía y por el ganado asilvestrado y por los incendios, pero bueno, nuestro trabajo es conservarlo. Pasa, por favor. Y luego está allá, en la meseta arriba, está Garajonay, ¿no?, que es una selva de nieblas, fijaros que esto podía ser una foto de Costa Rica, de Tailandia, yo que sé, de Nueva Zelanda, y esto está aquí, a 300 kilómetros del Sáhara. Es que es alucinante. Y es el milagro de las islas y los alisios. Los volcanes oceánicos atrapan la humedad de los vientos alisios y, bueno, pues generan que pueda existir esta selva desde hace cientos de miles de años. Sin haber sido casi alterada hasta que llega el ser humano. Pasa, por favor. Fijaros, también tiene una zona de los roques, que son estos pitones sálicos, que son las chimeneas de los volcanes. Cuando se enfría la lava dentro, pues luego ya se erosiona el cono y queda esto. Realmente es espectacular. Pasa, por favor. Y claro, ¿qué es lo que tiene Garajonay? Pues Garajonay es Parque Nacional y Patrimonio Mundial desde 1986, que de hecho es el primer espacio protegido en ser declarado Patrimonio Mundial en España, antes que, por ejemplo, el Teide o sitios tan importantes como el Teide o como Veñana, que son espectaculares. Pero Garajonay fue el primero por esto que veis aquí. Hay unos árboles alucinantes. O sea, es un bosque maduro, un bosque viejo, un bosque que guarda todavía una esencia de las selvas que ocupaban el Mediterráneo. Bueno, pues donde estáis ahora, Laura and Company, que es la castellana, pues era así en su día. Era así, ¿no? Había laurisilva hasta que allí desapareció, aquí se refugió y aquí sigue. O sea, es un fósil vivo maravilloso. Pasa, por favor. Como os comentaba, el 25 de marzo del 81 fue Parque Nacional y el 20 de noviembre, no, me parece que me equivoco, que es el 25 de noviembre del 86, disculpad, fue declarado Patrimonio Mundial, que ahí veis los dos símbolos. Pasa, por favor. Y es un paraíso para el senderismo. Es de lo que vivimos. Vivimos, en Canarias se vive, tenemos el monocultivo del turismo, que ahora veremos las consecuencias. Y probablemente lo veamos, lo estamos ya viendo, pero a medio plazo, la ausencia de turismo, que ahora hablamos de ello. Pero bueno, la gente viene a la Gomera, sobre todo, a caminar. Es un parque muy abierto. Seguro que habéis estado en más parques nacionales. Yo creo que es el parque nacional más abierto de la red de parques. Son 18 senderos abiertos al público todo el año. La dificultad, entre comillas, en Garajonay es la distancia, porque luego, una vez que te sales del monte, ya nada es llano. Acordaros de la foto. Lo más llano es, curiosamente, el monte. Y lo demás ya son barrancos y ya sí que puede haber unos pateos ahí, pues, que vas por escarpes y por acantilados, etc. Aquí no. Aquí la seguridad es total. Es casi un parque familiar. Es un poco un jardín, ¿no? Entonces, bueno, pues, vivimos de esto. Pasa, por favor. Hay dos tipos de turismo. Un turismo que es el que habéis visto previamente. Un turismo que camina, que pernocta, que alquila un coche, que come en un restaurante, que se va a un apartamento o un hotel. Es un turismo que es el que, en realidad, deja más dinero. Y luego hay un turismo. Tenemos la ventaja de vivir cerca de Tenerife, que es una isla de un millón de habitantes, que yo creo que recibe como 6 millones de visitantes al año. O recibía, mejor dicho. Y, claro, lo suficientemente cerca de La Gomera, que se tarde una hora en ferry, con lo cual hay un turismo, entre comillas, de masas, que es la gente que está de turismo en Tenerife y viene a pasar el día a La Gomera. Cosa que, por ejemplo, en islas como El Hierro y La Palma, no tienes esa posibilidad porque no te da tiempo a llegar. Pasa, por favor. Y entonces, pues, tienes esto. Este es el centro de visitantes, la foto anterior y esta, y que tienes en momentos puntuales una acumulación tremenda de turistas. ¿Por qué? Porque están condicionados con el horario del ferry y con el horario de la comida, ¿no? Lógicamente. Entonces, bueno, pues, hay que adaptarse a esto. Pasas de estar con casi nadie y, bueno, de repente te viene muchísimo. Gracias, pasa, por favor. Últimamente también estaban llegando los cruceros, que eran una cosa desconocida, pero hace como 4 o 5 años ya empiezan a llegar cruceros. Pues, fijaros, este crucero alemán, el Mainshift, que es una burrada, pues, bueno, pues, también es un turismo que llega, desembarca, nunca mejor dicho. En este caso casi sería como que desembarcan los vikingos por el origen, dan la vuelta a la isla y, bueno, pernautan y se van. Bueno, pues, eso es lo que es. Dale, por favor. Pero de repente, pues, llega una visita inesperada, pasa y es esta, ¿no? Que os voy a contar. Estaba diciéndoos un poco todo lo que teníamos hasta ahora. Nadie preveía, evidentemente, lo que iba a pasar y en qué agenda estaba previsto que a mediados de, o en primavera del 2020, tuviéramos que replantearnos absolutamente todo, cómo ha sido la visita siempre. O sea, la realidad nos ha cambiado, ¿no? Pasa, por favor. Entonces, lo primero que se hizo fue cerrar, cerrar. Se cerrao el centro de visitantes, el punto de información de la Laguna Grande. Aquí recibíamos más de 100.000 visitas al año. Pues, bueno, pues eso se acaba, pasa. Y empieza el teletrabajo, ¿no? Nos organizamos de diferente manera. Pues, un poco hemos tenido la flexibilidad. Nosotros trabajamos para el gobierno de Canarias y hemos tenido la flexibilidad de adaptarnos a teletrabajar. Por suerte teníamos, bueno, quiero decir, por suerte, no. Las circunstancias es que en los 25 años que yo llevo, pues, trabajando, hemos diseñado muchas actividades, hemos hecho muchas cosas, pero, claro, siempre hay cosas, como dice el compañero Guillermo del Teide, siempre lo urgente va quitando el sitio a lo importante. Y lo importante es que tienes toneladas de cosas por clasificar y por organizarte, ¿no? Y, bueno, pues, con el teletrabajo hemos tenido meses desde casa, pues, al no tener grupos, ni visitas, ni ese tipo de cosas, para organizar el trabajo y mirar para atrás a ver qué hemos hecho. O sea, que también en ese sentido nos ha venido bien. Pasa, por favor. Se cerraron los caminos del Parque Nacional. O sea, pierde, entre comillas, pierde su sentido el parque como recurso al público. Pasa, por favor. Se cerraron las zonas recreativas también. Este es el de la Laguna Grande, que es, como yo digo, es la Wi-Fi de la Gomera, porque ahí, durante toda la vida, es el único sitio llano casi y el único claro de monte que hay en el Monte Gomero, donde coinciden todos los caminos de la isla, donde de siempre el ser humano ha pasado por ahí para ir de un sitio a otro. Y, bueno, la gente, pues, cuando no había prensa, cuando no había radio, cuando no había luz, pues, coincidían en la Laguna Grande y eso, pues, lo que pasaba por la isla, gente de los cuatro puntos cardinales, ¿no? Entonces, también se cerró. Pasa, por favor. Y este tipo de uso... Perdón, un momentito que se me ha... Disculpad. Este tipo de uso ha dejado de hacerse, pasa. Y la Laguna Grande, pues, curiosamente, fijaros, ¿no? Es como que la naturaleza ha dicho, ahora me toca a mí dejarme un ratito en paz y ya está. Pasa. Lo que es la Laguna Grande, la Laguna Grande que hemos entendido todos, donde se han criado nuestras hijas e hijos, que era este, bueno, pues, pasa. Pues, fijaros, ¿no? Que es como se ha visto durante el confinamiento. O sea, una cosa alucinante. Alucinante. Yo, no sé, bueno, habéis visto mil cosas de jabalí por las ciudades y de cosas de ese tipo, ¿no? Pues, mirad aquí, esto es lo que... Esta es la realidad del confinamiento. En la naturaleza, pues, yo creo que si lo dejamos dos años más, los columpios desaparecen. Pasa, por favor. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues, ocurre lo siguiente. En el área de uso público, nos distinguen... Hay como dos grandes áreas. Una que son... En la que estoy yo, somos la gente que trabaja con grupos, de cara al público, de visitas guiadas, con los colegios, con actividades concertadas. Y luego las compañeras que están en los centros de información. Claro, los centros de información están abiertos todo el año, todos los días, menos el 25 de diciembre y el 1 de enero. Y de 9 y media a 4 y media. Eso quiere decir que estas compañeras no tienen ninguna posibilidad de formarse o de conocer el monte, a no ser en sus días libres. Porque normalmente tú tienes que estar atendiendo en las recepciones, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que aprovechamos, nos vino fantástico, aprovechamos durante 4 meses y yo me encargué de salir a caminar con ellas. Pero no solo a caminar, ahora veremos, sino a una formación que no era posible porque literalmente o estás trabajando o estás librando. Y lo suyo no es que cuando estés librando te formes, sino que cuando estás trabajando te formes. Y bueno, lo que hicimos fue conocer el monte, conocer los 18 senderos, conocer los rincones muy especiales. Que luego, claro, la posibilidad que tienes tú de informar a tus compañeros, perdón, de informar a todos los visitantes cuando vienen es diferente cuando lo has vivido. ¿Pasa, por favor? No solo eso, sino que hicimos también, aprovechamos todas las posibilidades que nos ofrecía el Parque Nacional y la Isla de formación. No solo lo que es Garajonay, sino también el entorno. Bueno, en este caso el chico que está delante es Jesús, Jesús está realizando una tesis doctoral en Garajonay. Y bueno, pues aprovechamos a que nos contara qué es lo que estaba haciendo, que está haciendo un trabajo muy interesante sobre el impacto de los conejos, que parece en esos animales tan bonitos, pues bueno, en islas son un auténtico desastre. Siguen siendo bonitos, pero es un desastre porque arrasan. No tienen predadores naturales como son los zorros. Y bueno, pasa, por favor. Y también aprovechamos a conocer los recursos turísticos que tiene la isla sin ser el Parque Nacional. Como por ejemplo, este es el centro de la Casa de la Miel de Palma. Acordaros que os decía que había más de 100.000 palmas. Hay una cultura asociada a ella, sobre todo en el oeste, en la zona de Alojera. Y aquí Lorena nos atendió para poder formarnos. Y claro, cuando luego la gente te viene preguntando, oye, ¿qué puedo ver en la isla? Bueno, pues ya conoces de primera mano el recurso. Ahora va a pasar Ignacio un vídeo que hicimos con el confinamiento. Nosotros tenemos un Facebook del Parque Nacional, que os invito a que os hagáis amigos y amigas si queréis, en el cual, pues como la gente no podía salir, lo que hicimos fue grabar con estas compañeras unos vídeos para acercar el parque a la gente que estaba en su casa deseosa de caminar, pero no se podía porque los senderos estaban cerrados. Pues dale, por favor, al vídeo, al primero. ¡Eh, Gillo! ¡Sómate! ¡Hay una cascada! ¡Qué cosa más bonita la alga has visto! No sé si sabes que estamos en la cota más baja del Parque Nacional, a unos 800 metros de altura. No tenía ni idea. ¿Pero qué me dices? ¿Que de ahí hacia abajo ya no es Parque Nacional? Exactamente. Aquí estamos justo en el límite del monte público y las zonas de cultivo. Pero el agua sigue corriendo barranco abajo. Claro, este agua que ves aquí es el agua que riega el valle de Hermigua. ¿Me estás diciendo que los plátanos de Hermigua son regados con agua de garajonay? Exactamente. Si no, ¿de qué iban a estar tan riquísimos esos plátanos? Porque están regados con agua de primerísima calidad. ¿Has visto qué suerte tenemos teniendo un monte como garajonay en una isla como la Gomera? Muchísima suerte, Laura. Muchísima suerte. Garajonay. Biodiversidad. Al servicio de la salud. Bueno, pues gracias a esta iniciativa, más de 20.000 personas disfrutaron de su monte sin poder tocarlo. Estuvo muy bien, hicimos de varios sitios y fue una forma un poco de adaptarnos a las circunstancias. Luego también desde Parques Nacionales, coincidiendo con el Día Europeo de los Parques Nacionales, de los parques, el 25 de, me parece que el 24 de mayo fue, pues también se grabó un vídeo entre todos los parques. Ponlo, por favor. La salud de la humanidad está estrechamente ligada a la conservación de los ecosistemas naturales. Origen de la vida. Volcanes, lavas, color y silencio nos introducen en un mundo de paz y naturaleza. La naturaleza aumenta el bienestar y la felicidad. El agua es un elemento imprescindible para la naturaleza, es fuente de vida y contribuye al equilibrio de los ecosistemas. Te da la vida, te da oxígeno, alimento, diversión. Aguas cristalinas, donde la vida palpita con ritmo propio, ajeno al de la superficie. Es una fábrica de agua, de belleza estética, de magia y de biodiversidad. Necesitamos bosques maduros como este, porque nos reconfortan. Montañas de salud. Porque estás tierno de flores, de abejas, de mieles y de aire puro. Cuidar es ser cuidado. La naturaleza es tu mejor medicina. Embriarte de ella. Siéntela. Cuídala. Cuídate. Haz lo que ella hace por ti, cuídala. Inspira vida, respira tus parques. Conserva lo que te protege. Gracias, Ignacio. Bueno, comentaros que es una versión corta, se hizo una más larga aprovechando ese día y estuvo muy bien, porque es un poco también los parques que se acerquen a las personas en esta época. Pasa, por favor. Bueno, ¿y qué pasó con la nueva normalidad? Llega el COVID y ¿cómo nos adaptamos? Pasa. Bueno, pues lo primero que se hace es que a partir de mediados de julio ya se abre el centro de visitantes. Dale. ¿Pasa? Vale. Y hay una serie de normas que hay que cumplir, que son estas en la visita. Bueno, pues las típicas. Bueno, que desde Parques Nacionales la verdad es que se hicieron unos carteles bastante atractivos. No siempre lo de obligatorio y prohibir, ¿no? Pasa, por favor. Entonces, a la entrada está mi compañera Yanira. Bueno, se va entornando, pero en este caso mi compañera Yanira. Dale. Que es lo que te invita a que te laves las manos. Dale. También. Y te toma la temperatura. Eso es cualquier persona que quiera entrar al centro. Habéis visto que llevan la mascarilla. Dale. Por favor. Antes se atendía así a las personas. Se les facilitaba un mapa. Dale. Y ahora, pues mirad, se ha cambiado, ¿no? Ahora ya nos hemos adaptado a estas circunstancias en las cuales, pues bueno, tienes que mantener una distancia. Tienes que ir con mascarilla todo el rato. Etcétera. Pasa, por favor. Ya no se reparte ningún tipo de material. Pero sí, hoy en día que todo el mundo tiene un móvil, pues se escanea un QR en el cual tienes toda la información que necesitas. Así que, no está mal. De hecho, hemos dejado de ser parte del problema de talar árboles para folletos. Pasa, por favor. La reserva, en la página web, se ha abierto una pestaña nueva que es una solicitud de entrada, visita guiada a los centros visitantes. Solo para grupos guiados. ¿Por qué? Porque tiene un aforo de 30 personas el centro. Y si os acordáis las imágenes de antes, te vienen a lo mejor 250 personas casi a la vez. Con lo cual, ahora la gente que quiere visitar los guías, que traen un grupo y quieren reservar, pues aquí tienen la web para hacer la reserva y poder organizar un poco la visita y que no haya más de las personas que pueden estar. Pasa, por favor. Fijaros cómo han cambiado las visitas guiadas. Esto es una ruta antes de la pandemia. Dale. Y esto es como es ahora. Bueno, pues la gente va con su mascarilla. La gente está más o menos separada. Dale, por favor. Y, bueno, pero no quita para que podamos disfrutar y experimentar. La gente conozca el monte y garajonay como siempre. Lo único que, bueno, pues con una serie de precauciones que ha habido que llevar a cabo. Dale. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, bueno, como la gente estaba tan ávida de eso y todo el mundo hablando, ay, ay, qué ganas tengo de salir al monte, pues nos ha pasado una cosa muy curiosa. A pesar de que no hayan venido grupos, hubo un aluvión de gente, sobre todo de Tenerife, de Gran Canaria y también de la península, pero sobre todo de Canarias, al parque que ha sido brutal, brutal este verano. Aquí normalmente suele haber tres o cuatro coches. Había atascos dentro del monte, con lo cual, la verdad que esto nunca ni lo esperábamos, nunca había pasado. La gente, además, casi que sacaba la mesa y se ponía a comer en cualquier lado. La verdad que nos superó, nos superó porque no lo esperábamos. Dale, porfa. Por una parte está bien que la gente venga, ¿no? Desde luego, pero por otra, es claro, es que ha sido, agosto ha sido una locura. Ha venido tanta gente, sin contar los grupos, que cuando, que como cuando venían grupos, ¿no? En agosto, ha sido brutal. Y, bueno, eso supone basura, sigue, ¿vale? Pues ese tipo de cosas que van con los hediondos que somos, vale, hablando mal y pronto, que parece mentira. Entonces, ha habido que triplicarlos en la recogida basura, pues, bueno, porque ha habido un aluvión al monte. ¡Ay, qué bonita la naturaleza! Pero luego seguimos siendo igual de hediondos. Dale, por favor. ¿Cómo es el futuro? Y ya termino. ¿El futuro después del COVID-19? Pásale, please. Bueno, pues es eso. Yo le pregunté a mi jefe, que es el gestor, que Ángel, que tiene una capacidad tremenda de ver el futuro. Y luego me dice, ¿pero qué quieres que te cuente? El futuro es una incógnita tremenda, ¿no? Habrá que adaptarse. ¿Cómo? Bueno, pues, al menos lo hemos hecho desde ese punto de vista de las medidas obligatorias. ¿Qué es lo que ocurre? Claro que aquí en Canarias tenemos el monocultivo del turismo. Siempre ha habido monocultivos en Canarias. En el momento en que los monocultivos se iban al garete, pues empezaba un problema gordo. Y ahora mismo aquí casi no hay turismo. Lo que os dije de agosto fue muy circunstancial. Pero bueno, ahora hay algo, hay algo de gente. Hay algo en cuanto empezara. Aquí tenemos mucho turismo alemán, británico menos, pero mucho alemán. Ya cuando por fin en Alemania decidieron que podíamos venir es cuando volvieron a confinar Alemania. Con lo cual, bueno, la cosa está muy complicada, muy, muy complicada a nivel social y económico. ¿Pasa, por favor? Entonces, nuestras actividades que siempre fueron de este tipo, ¿pasa? Con los niños, actividades con talleres, que la experiencia, el manipular era fundamental. Pues eso ya no, hoy en día no puede ser así, ¿vale? Con actividades de experimentación. Fijaros cómo estamos, ¿no? Todo pues como siempre, ¿no? Parece que estamos hablando de hace un siglo, ¿no? Y eso fue el otro día, ¿vale? Un poco el resumen de nuestro trabajo con los escolares de la isla, pues es este, ¿no? El pasarlo bien, el reírnos, el que disfruten de su monte, ¿pasa? El trabajar, si os acordáis del año pasado cuando presenté lo del acercar las Yolet, ¿no? A la gente, bueno, pues esto con las personas con diversidad funcional, también no estamos pudiendo trabajar, al menos en la manera que es. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que vamos a tener ahora es que adaptarnos a esto. Estamos pensando en grabar unos vídeos para que ruen por los colegios, ver cómo, pero ya sabéis que la situación escolar es muy complicada para las profesoras y para los profesores. Entonces, ahora mismo no somos una prioridad. Están más casi en a ver cómo hacemos para cumplir ratios, limpieza, etcétera. Pero bueno, en eso estamos. Vamos a tener que adaptarnos claramente, y es muy probable que sea, pues a través de este tipo de medios como el que estamos usando ahora. ¿Pasa, por favor? Y desde luego siempre hay que ser positivo, ¿no? Parece que somos muy negativos, hay que ser positivos y ver cómo lo afrontamos. ¿Pasa? Una de las cosas que nos está pasando y se nota es lo que os comentaba un poco que va a ser lo que no tenía Canarias, que es la estacionalidad del Mediterráneo. Ya digo, hoy en día muchos negocios están cerrados cuando precisamente es noviembre cuando empezaba la temporada. Ok, entonces, ante esta circunstancia, pues habrá que adaptarse, es probable que si esto no cambia mucho, pues tengamos mucha gente en verano y poca el resto del año, cuando normalmente teníamos mucha gente en verano y mucha gente en invierno también, ¿no? Bueno, pues eso habrá que adaptarse. Dale, porfa, con el turismo. Claro, fijaros, es que esta es un poco la realidad, hoy en día ha cambiado, pero esto es lo que va a haber, que la naturaleza, bueno, pues está disfrutando de este break que le hemos dado. Pasa, pasa, por favor. Los caminos se llenan de hierba a base de no transitarlos, ¿no? Esta es una realidad también. Pasa. Y bueno, ya para terminar, un vaso medio lleno es lo que hay que ver. Hay que ver el vaso medio lleno y como esta, que conste que la última diapositiva es de mi jefe, que me parece muy graciosa, dice, hombre, es que no todo es malo y si no, fíjate, ¿no? Dale. ¿Veis? Hay cosas positivas que han pasado. Han pasado cosas positivas en este tiempo y esto es lo que hay que hacer, aprovechar lo positivo, que es lo que tenemos que intentar, ¿no? Desde el punto de vista del gestión de los espacios. Y bueno, dale, por favor. Y eso era todo lo que quería comentar. Muchas gracias y espero haberme no alargado mucho y que os haya interesado. Gracias. Bueno, Jacinto, yo creo que has hecho una presentación magistral, como siempre, tratando, pues eso, lo que era antes, lo que llegó, ¿no? Y como en ese periodo como de confinamiento más duro que tuvimos, yo creo que todos, bueno, en general se intentó, pues, como tú decías, no, sacar aquel trabajo que estaba ahí detrás, que necesitábamos reflexión, que el día a día nos comía. Y bueno, pues, gracias a ese parón, yo creo que se pudieron hacer cosas muy buenas, sobre todo poder preparar a pensar, ¿no? Y ver un poco cómo hacerlo, ¿no? Porque al final, yo creo que quizás la vorágina que teníamos antes era excesiva como para poder hacer algo más profundo y con más calidad, ¿no? Luego, por otro lado, veo que Garajonay tuvo la gran suerte que en el mes de agosto se disparó, ¿no? De turismo, ¿no? O de asistentes, ¿no? Y bueno, eso, por otro lado, también indica que, bueno, que la gente tiene, yo creo que, no sé, en los demás sitios, pero en muchos sitios este verano, que justo surgía tras la pandemia gorda, ¿no? Tras el confinamiento duro, esa necesidad más de conocer lo que tienes más cerca, ¿no? Lo tuyo, ¿no? Esa idea de identidad patrimonial que yo creo que con el turismo masivo se nos había olvidado. Quizás a raíz de esta pandemia, pues yo creo que es uno de los objetivos que podríamos intentar conseguir, ¿no? Una idea de conocer mejor lo que tienes más cerca y además hacerte, no sé, como que sea parte de tu propio ser, ¿no? Yo creo que eso es uno de los puntos positivos de la pandemia y esa idea de poder visitar las cosas con menos afluencia de gente. Eso yo creo que también a todos nos gusta. ¿Cómo saldremos al final? Pues claro, el turismo es un sector económico, para la isla de la Gomera muy importante, pero bueno, para el PIB español en general, muy, muy grande. Entonces, bueno, veremos, como todos sitios, pues habrá que reinventarse, habrá que ver cómo, qué hacemos, pero bueno, hay que mirar, como tú dices, el vaso medio lleno e intentar ver las cosas positivas que este periodo nos está dando, ¿no? Yo quisiera poderme quitar la mascarilla, es lo único que yo fatalé de conocer, pero de que haya menos gente en la calle y en los sitios no me importa, pero lo de la mascarilla sí me cuesta, me cuesta, porque creo que se pierde mucha expresividad de la cara y bueno, pero bueno, ojalá todos nuestros problemas sean estos al final, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tiene alguien más alguna pregunta o no. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas, creo que no hay ninguna, ¿no? Si no, quizás a lo largo de la jornada, luego al final, pues a lo mejor puede haber alguna pregunta. Los parques yo creo que tenéis la suerte de que como es un espacio más abierto, ha habido quizás más ganas por parte de la ciudadanía de ir, ¿no? Yo creo que hemos estado tan metidos dentro de un recinto cerrado, ¿no? Que la gente tenía ganas de conocerlo. Sí, lo que sí que es cierto es que, claro, al final los parques nacionales están adaptados a la demanda. Quiero decir, un aparcamiento donde caben 20 coches, porque es lo que suele haber en los momentos máximos, en agosto fue un absoluto disparate. Y luego que, o sea, perdimos bastante de esa intimidad que tienes en Garajonay. De eso que te ofrece parques como Garajonay, que no son... Es que el TID lo visitan 4 millones de personas, seguramente ahí se estaría hasta todo el mundo. Entonces, es mucho más complicado el tener ese momento tuyo íntimo, pero Garajonay sí que es verdad que en agosto... O sea, por una parte los negocios alucinaron, dice, es como si estuviéramos en las fiestas patronales todos los días. Agosto fue tan trabajado como nunca. Pero por eso digo que una de las cosas que nos pueden ocurrir es el tema de la estacionalidad, que tiene sus pros y sus contras. Desde luego, yo creo que en general es un poco la diferencia entre el turismo de Canarias y el turismo en el Mediterráneo. El Mediterráneo, por el tema del clima, pues está mucho más condicionado a que lo que no ganes en agosto, julio y agosto, luego ya te va a costar el resto del año. Pero aquí no, ya digo, aquí es que ahora, en noviembre, la Gomera debería estar casi llena de turistas alemanes que vienen a caminar, sobre todo. Con lo cual, ahora mismo hay muy poquitos y, hombre, aún así hay algo de turismo que es fantástico porque es un goteo. Tiene que venir más, ¿no? De hecho, hay un hotel en Valle Gran Rey, el Hotel Gran Rey, que el día 1 de diciembre va a abrir. Esperemos que les vaya muy bien, eso quiere decir que está llegando gente. Y cuando la gente se distribuye a lo largo del año, pues es mucho mejor para todo el mundo, porque la calidad de la visita, que es de lo que estamos hablando, pues se puede mantener. Si no, la verdad, es muy complicado. Entonces, bueno, sus pros y sus contras. Espera, que hay una pregunta antes de dar paso al siguiente ponente. ¿No tenéis la sensación de que esta pandemia está permitiendo a mucha gente acercarse a la naturaleza y a la rural? Y bueno, yo creo que sí, que la sensación, dice, tengo la sensación de que muchas personas han cambiado la mirada y tal vez la sensibilidad hacia la importancia del medio natural y de las zonas rurales. Bueno, yo creo que sí, sí que ha pasado un poco eso, la necesidad de tener más cerca del medio natural. Además, esas fotos que has puesto detrás, ese confinamiento cerrado que tuvimos, como no se trabajó, yo creo que todo el mundo en su zona y en su territorio, cuando salió a la calle, vio una naturaleza mucho más salvaje. Incluso en Madrid, vamos, en la zona en la que yo vivo, que es muy urbana, también lo pudimos comprobar y bueno, pues otra mirada. Sin duda, sin duda, pero eso un poco también con sus pros y sus contras. Si es en momento puntual, es una pena. Si es repartido a lo largo del año, pues es mucho menos presión sobre el medio, está claro. Pero sí, yo creo que el concepto que tenemos los urbanitas de la naturaleza, pues seguramente esté cambiando. Pero bueno, es que todo eso, luego tenemos un problema muy grande, me parece a mí, y es, a ver, es una opinión muy personal. Es que somos idiotas, entonces tú te compras un móvil y tienes que sacarte una foto, sacarte la mejor foto para que todo el mundo vea dónde has estado, pongas un punto para que todo el mundo te geolocalice y diga qué guay eres y yo quiero ir ahí, yo quiero ir ahí, yo quiero ir ahí. Y aquí hemos tenido un problemón enorme porque más de la mitad del parque son zonas de reserva en las cuales no se permite la visita de turismo. ¿Por qué? Porque son zonas importantísimas para la fauna y como no es un parque que tenga minas antipersonas ni vallas electrificadas, sino que tú más o menos comillas te puedes meter por donde quieras dentro de que te puedes perder, pero más allá de eso no hay ningún problema porque no hay animales venenosos ni peligro tal, pues la gente se va a sitios muy especiales, empieza a sacar fotos y se está llenando de gente, de basura, todo. Entonces, eso tiene un peligro tremendo, tremendo, porque nos crea una necesidad, la necesidad esa que tenemos de que todo el mundo sepa dónde estoy y de lo guay que soy. Bueno, pues, chicos, al menos si sacas una foto, yo lo que le digo a la gente es que no pongas cómo llegar ahí, si no te importa, porque la próxima vez que vayas ya va a estar lleno de gente. Y la gente tiene que hacer fotos de la forma más peregrina, entonces, pues no sé. Sí, es verdad. Pues Jacinto, muchas gracias.